Psicólogos del sistema DIF municipal recibieron capacitación a través de un taller en forma virtual, con la temática manejo de problemas conductuales y emocionales en el infante. La presidenta de esta institución, Lupita López de Estrada, presidió la entrega de reconocimientos a los 25 participantes, señalando que esta capacitación fue exitosa, ya que hubo mucha interacción a lo largo del taller, señal de que había algunas dudas y mucho interés de parte de los asistentes. Estaba platicando ahorita con el maestro, el doctor Mancillas, la importancia que era que ellos se prepararan y me dice, le digo, ¿y cómo fueron como alumnos? Muy batallosos, ¿por qué? Porque estuvieron preguntando muchas cosas que a ellos se les presentaban o se les han presentado en sus consultorios a atender a niños y a los papás. La psicóloga Alicia Peraza mencionó que si bien esta capacitación va dirigida para la atención de los infantes, también será de gran valía para instruir a los padres para el manejo de las conductas y las emociones de sus hijos. ¿En qué nos sirve este curso de capacitación? Pues el darle una atención mucho más eficiente a estos niños que necesitan de nosotros, en la cuestión de si están pasando alguna hiperactividad, algún déficit de atención, así como también hablar de su autoestima, de sus sentimientos de tristeza y cosas así, y orientar a los papás de una manera mucho más adecuada, más eficiente, haciendo una evaluación, un diagnóstico que sea más asertivo para estos niños y poder pues brindarles la atención más adecuada y sacarlos de esta problemática. Citlaly Torres agradeció al recibir estas capacitaciones que la ponen al día en las nuevas tendencias, con herramientas con las que podrá hacer mejor su trabajo, señaló la psicóloga. Me dio bastante aprendizaje, realmente nos dieron herramientas, nos actualizaron en cuestión de pruebas psicométricas, de pruebas psicológicas que nosotros podemos estar aplicando en lo que aquí se trabaja, tanto en los casos de seguimiento como en las valoraciones de procuraduría o de juzgado, entonces realmente para mí fue de mucha ayuda porque recibí información, recibí material que yo puedo estar aplicando en los casos que veo de manera regular. Para Canelo Video Noticias, Arturo López.